En Buga se lanzó la Red de Apoyo a Cuidadores, una iniciativa que busca brindar apoyo y capacitaciones a aquellas personas que dedican su tiempo al cuidado de individuos en condición de discapacidad. Más de 2.000 personas en la ciudad se beneficiarán con esta red. Este sábado 18 de mayo en el Club Confenalco de Buga se llevó a cabo el lanzamiento de la Red de Cuidadoras, una iniciativa destinada a brindar apoyo y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que dedican su tiempo al cuidado de individuos en condición de discapacidad en la ciudad. Es una estrategia importante de apoyo que busca también fortalecer, pero también promocionar la independencia. Tenemos una línea de acción que van a poder fortalecer a los padres, madres y familiares de las personas en situación de discapacidad. Primero vamos a brindar específicamente una orientación psicosocial, jurídica, pero también temas de autocuidado, porque más allá del cuidado de la persona en situación de discapacidad, también queremos que las madres y los padres también fortalezcan su autoestima, su autoconcepto y también desde allí tengan herramientas importantes para poder avanzar hacia proyectos que queremos acompañarlos a ellos. Además de ofrecer apoyo emocional y logístico, la Red de Cuidadoras proporcionará capacitaciones, contribuyendo así a su empoderamiento y desarrollo profesional en esta importante labor. Tenemos otra línea de acción importante en la Red de Cuidadores y Cuidadoras, que es también la cualificación. Estamos vinculándonos también con el SENA y con diferentes instituciones educativas, para que ellos puedan realizar cursos complementarios que les permitan a ellos tener un ingreso económico. No solamente eso, sino que lo que buscamos es la formulación de proyectos con cada uno de ellos para poder postularnos al Ministerio del Interior y de esta forma generar también la posibilidad de que ellas tengan y mejoren su calidad de vida. Con más de 2.000 personas identificadas en Guadalajara de Buga con esta condición, la creación de esta red supone un paso significativo en el fortalecimiento del cuidado y la inclusión social. Nosotros se hemos caracterizado alrededor de 2.092 personas en situación de discapacidad, de los cuales en su mayoría tienen discapacidad física. Seguido viene la discapacidad cognitiva y en función de eso hemos realizado diferentes convenios y esta estrategia nos va a permitir a nosotros apoyar también a cada una de las personas que están a cargo, pero sobre todo, como les menciono, una oportunidad de vida también para sus hijos y para ellas. Durante el evento, las mujeres y hombres que forman parte de esta red expresaron su agradecimiento por esta iniciativa del gobierno local, destacando la complejidad y la responsabilidad que implica el cuidado de un ser querido con discapacidad y en muchas ocasiones sumado a las responsabilidades del hogar y el trabajo. El día a día mío es demasiado difícil, porque solo somos el niño y yo, la única ayuda que tengo es del padrino que le da para los refrigerios y para los transportes de las ideas a Cali, porque pues en sanar no cuesta nada. A mí me parece como una excelente idea, porque pues casi todos los cuidadores estamos esperando de pronto una ayuda para nosotros, o sea, nosotros casi siempre tenemos todo el tiempo ocupado cuidándolos a ellos, o sea, a mí me parece es una gran cosa. Pues ese cuidado de esta red es muy bueno porque uno cuida mucho a un joven de discapacidad y tiene mucha responsabilidad. Fue muy importante porque pues por ello podemos hablar sobre los derechos que podemos tener las cuidadoras como madres, cabeza, familia, con mis dos hijos con discapacidad y esperamos en el gobierno que nos ayude a los que no tenemos casa, que pagamos un arrendo, que somos madres, cabeza, familia. En un gesto conmovedor se entregaron sillas de ruedas a algunos de los asistentes, brindando un apoyo tangible a quienes más lo necesitan. La alcaldesa Carol Martínez gestionó a través de la Fundación Jeizo de Aristizabal 20 sillas de ruedas, esto es digamos para una población de niños, niñas, adolescentes y adultos que están buscando desde hace mucho tiempo mejorar también su calidad de vida a través de este insomnio. Las personas que aún no forman parte de esta red tienen la posibilidad de integrarse a través de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de Buga.